¡Hola! Bienvenidos a mi canal. Hoy tengo un nuevo video. Cuento mis problemas como mujer. Suscríbete al canal 1. Yo he tenido un problema. Debe depender de mis padres. Ya cuando tú eres el duro Excel, estar de vivir solo, ser independiente, tener movimiento en tu vida. Número 2. Yo como mujer, también como un verso normal de mi edad, a mis 20 años, cuando yo fui a la escuela y no aprendí a usar un calendario, no aprendí de edad, cambios, edad, edad adecuada para hacer ciertas cosas. Ejemplo, ir al colegio, trabajar, cosas comunes mujeres hacen, saber cosas a tus 20s de ser independiente. Cuando tú estás 18 a 20 años Excel, debes vivir solo, soportar a ti mismo, pagar tus facturas, hacer tu propia comida, gastar tu propia dinero, ya puedes empezar tu vida adulta. No necesitas estar de vivir con tus padres, escuchar a tus padres decir, oh, tú puedes quedar con nosotros. No te preocupes. Yo me gusta la experiencia de vivir solo. Es necesitar de vivir solo. Es necesario para un verso. Suscríbete al canal, es solo un botón. Cuando tú eres un suscritor, hermano, mis ideas van a aparecer a tu suscripción. Número 3. Como yo no aprendí esas cosas necesarias a una escuela. D. Cambiosidad a todos edad. Ejemplos desde 0 a 60 años. A segmento 18 a 1 fase 30 años. Estás adulto. Estás adulto. Yo me noté de tener problemas no saber relaciones con hombres cuando tenía 18 a 21 años. Estaba mensa de irme a la escuela pública. Yo debería estar sano a las escuelas públicas. ¿Dónde están niños a la escuela? Yo debería tener mi mente sano. ¿Te gustan niños? Solo preocupar para yo. Cuando tú estás a puberta, vas a descubrir cosas que tú gustaría hacer. Encontrar interés. Tener pasatíams. Hacer bien a la escuela. Número 4. Un problema tienen las mujeres, especial cuando son solteras. 18 a 25 años. Buena idea de soportar a ti mismo. No depender de un hombre. Cuando tú estás 18 a 24 años. No tomar nuestras relaciones serias. No más son relaciones de pasar. Mejor. No, mi madre. Peor poco. No meankas que puedes hacer escuelas. Mejor. Mejor. Necesitas estar they're atrabajé. Número 5. Song Mejor. Tener un problema mujer Cuando tus hijos están en la escuela, esto ocurre en tu futuro. Ya cuando estás casada, tener hijos. Tus hijos ya tienen más de cuatro años. Se van a la escuela. Después de la escuela, venir a enseñar a tus hijos otros valores para ti. Puedes enseñar a tus hijos cocinar comida desde 5 a 18 años. Disciplinar a tus hijos. Enseñar a tus hijos ser independientes. Hacer decisiones para ellos. Realiza estampar a la escuela 7 horas de su día para aprender información, comunicar, leer, aprender sujetos buenos donde van a usar a su vida. Yo me vi unas notas de hace 10 años pasado. De matemáticas, yo noté. El sujeto matemática se actualizó. Eso está magnífico. Va a ayudar a estudiar a la escuela. Hasta tienen matemáticas más avanzadas. Va a niños a aprender. Número 6. Un problema tienen las mujeres. Cuando yo estaba de regreso a 22 años. Yo tenía un error. Yo normal. Me usaba un ropa. Me gusta. Esa sería una falda. Esa sería una falda. Una blusa. Te mangas para demostrar mucho. Los brazos. La espalda. Yo me gustaba. Yo me gusta. Yo me gusta. Yo me gusta. Olveré. De no sentir cómoda cuando tengo 18 años. Mis 20 años de usar ropa. Aparente. Para demostrar mi figura. La razón es descarada. ¿Eso no es tan bueno? Sabes algo cuando tú estás a tus veintes Es necesario disfrutar tu figura, tu cuerpo Usa ropa, ahí será adecuado Ya cuando tienes a tus cuarentas, cincuentas ¿Qué tal si ves una señora a sus cincuenta años Usa unos pantalones de gimnasio bien apretado? Cuando puedes ver una figura de una mujer Usa esos pantalones bien apretados Hipnasio a su cuerpo Si tú estás interesada Hacer ejercicios Pesas eso, no haces cuatro veces a la semana Excel, hacer ejercicios a tu casa A tu casa ya está suficiente Para tonificar tu cuerpo Para desistirar tu cuerpo Como mujer Unos veinte minutos Cada otro día Número ocho Un problema como mujer Necesitar estar realizado Usar un calentar Tener plans Escribir Cosas necesitas hacer Grab Tu artigar ese día Eso fue Cuentos mis problemas como mujer Suscríbete al canal Pasas unas buenas tardes Chao Chao